¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? Que esperabas tú, piensas que conmigo la felicidad la tienes, para siempre tú, piensas que soy fiel aunque no estés presente tú, piensas que en mi vida solamente existes tú, solamente tú. Y es que tú, no sabes que yo tuve mil amores como tú, que me reí mil veces de personas como tú, de infelices como tú, de inocentes como tú. Porque tú, no sabes que hay personas que no somos como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no sueñan como tú, que no sienten como tú. Y es que tú, no sabes que yo tuve mil amores como tú. Que me reí mil veces de personas como tú, de infelices como tú, de inocentes como tú. Y es que tú, no sabes que yo tuve mil amores como tú. Que me reí mil veces de personas como tú, de infelices como tú, de inocentes como tú. Porque tú, no sabes que hay personas que no somos como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no sueñan como tú, que no sienten como tú. Que me reí mil veces de personas como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no se toman el amor en serio como tú. Que me reí mil veces de personas como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no se toman el amor en serio como tú. Que me reí mil veces de personas como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no se toman el amor en serio como tú, que no se toman el amor en serio como tú. Ya no me sirve para nada. 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 No me sirve para nada.